¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien locochona, güey. ¡Intro! ¡No, no, empiece! ¿Cómo que intro, güey? Es el... ¿Cuándo empezamos? Es el cuarto día jugando Minecraft. ¡No, no, no, no! ¡Están mamando! Ya se acabó, güey. Por favor. ¡Ay! Empieza un pinche burro. Salen los demás atrás de él, güey. Me llevan la verga, güey. Ahí van todos. ¡Nel! 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 ¡Me rehuso! ¡Me rehuso! No estamos... No estamos para cumplir, güey. ¡Por los viejos tiempos! Dios santo, güey. Dios santo, güey. Este es... Sí, pa' adentro, güey. A la verga, güey. Puedo hacerlo volando, güey. Pa' que sea... Pa' que sea magashe, güey. ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy yo, Malcapón. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esta pequeña serie de mods en donde estamos con algunos personajes muy queridos como los pinches Caradechimas y mi pinche compadre que sepa la chingada dónde está porque me acaba de chingar mi cohete que hice ayer que sabía que lo iba a utilizar pero, bueno, así tocó el pinche peda. Así que, bueno, espero que disfruten y ya dejen de chingar con el pinche intro. Así. Así, mi amor. Así está bien. Eh, espérate, güey. Este cara de chancla se llevó el traje. A la verga, ¿dónde está, güey? Se fue sin traje. Así chingue su madre. Buscando vibranium. ¿Qué necesita? Se me perdió un cohete. No le frenó, ¿verdad? Díganme que eso fue lo que pasó, güey. No, no le frenó mi compadre, güey. Estoy seguro, güey. Bueno, este... no me contesta el culo, güey. Sí, vale, el pinche cuete. ¡Eso, cabrón! Ay, ese mi compadre especial dentro de los especiales. Bueno, vamos a darle, gente. Este... Ya fue ese algún planeta ya, Cristian, ayer, güey. Ya tenemos, tenemos, de hecho, la madre peda de la luna. Pero me gustaría hacer una pequeña base allá, güey. Porque, pues, necesito refiliar aire y esos pedos, güey. Entonces, para refiliar aire, lo que no sé es si puedas poner agua en la luna. Supongo que sí. Pero, si nos llevamos esto, yo puedo estar refiliando y así no tengo ningún problema, güey. ¿No? Ese intermedio a tus 10 años de querer vivir. Ay, pinches exagerados, güey. ¿Cómo andan, güey? De hecho, no fue un planeta como tal, solo viajó a la luna. ¿Actually? ¡Ah, qué mamón! Ok, bueno, vamos a... Entonces, yo creo que... Ah, nos podemos llevar un zinc, güey. Espérate. Sí, 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 a ver, zinc. Ok, y nos llevamos el... Venga conmigo, güey. Nos llevamos el... el loader de oxígeno. ¿Este distribuidor para qué será, güey? ¡Ah, la verga! Mira, ¿qué dice? Una vez que tengas suministros... You have supply de oxígeno. ¡Ah, no mames! Es este, güey. Necesitamos un distribuidor de oxígeno. ¡Ah, huevo! Y con eso ya podemos hacer este... Let's fucking go, güey. Ok. Necesitamos esta mamada. ¡Ah, pero no tengo esto, güey! ¡Oh, shit! Pues deben ser dos... No creo que sea muy complicado de encontrar esas madres, güey. Vamos a darle, güey. Chingue su madre. ¿Qué puede pasar, no? Ok. ¿Por qué no se escucha cuando lo agarra, güey? Ahí está. No me espantes, mi amor. Vamos a llenar esta madre, güey. Ok. Ponme el que falta, mi amor. No me lo quiere poner, güey. Ok. Vámonos. Llévese al compadre al viaje lunar. Pues no sé... Pues no sé... Compadre, no quiere ir a la luna. ¡Oh, no! Espérate, espérate, que está buscando vibranium. No, déjalo, déjalo. Eso me conviene. No le interrumpas, güey. Deja a mi compadre crear su contenido y ya me voy por el mío, güey. Ok. Vamos a meter estas madres, güey. Déjalo. Déjalo ya, güey. Vámonos a la verga. ¡Oh, shit! Espérame. ¡Ah! Madre santa, güey. Este... ¡Ah! Espérate, y el pinche... Ahí está, güey. ¡Ah, la verga! Sí, a huevo. Mira, aquí está el estrellón de mi compadre, güey. Esta madre no estaba así tan tronado, güey. Mi compadre vino y le hizo mierda, güey. Todo este pedo, güey. Eso fue lo que pasó, gente. Ya nomás necesito ver el clip para no tener dudas de nada, güey. Ok, vamos a alejarnos tantito, güey. Quiero ver, Janice, ¿cómo estás? Falta la camisa de aquí. ¿Ha habido, racita? Para los solds. Esto es... Espérame, esta madre. Espera, ¿qué es esto, güey? Soul, soil. Ok. No sé dónde, madre, puede estar esa... Este es queso, ¿no? Sí. Sí. No sé dónde puede estar ese pinche... mineral, güey, ¿eh? No sé en qué capa sale, si sale por mucho, por poco, güey. ¿En qué capa estamos, güey? Ay, aquí hay más que eso, esto no me sirve, güey. Entonces, mi estimado, aquí les dan los ocho mesitos. Fue culpa de Crackers que se perdió el cohete porque agarró a Tuntún y lo arrojó el cohete y Tuntún por inercia le picó espacio y despegó y lo apareció en la casa con barra home. A la madre, mandaron el pinche cohete así solo, güey. Ah, raza, güey. Bueno. No esperaba menos. Bueno, voy a tener una pinche lamparita, hermano. No tengo una lamparita de puro pedo aquí, no. Mira, no veo ni verga, güey, gente. ¿Sabes qué, güey? Vamos a la casa. No sé si hay una especie de lamparita, güey. No, es fero, güey. No sé si esta madre la puedes tener en... en tu mano. Ok. Ah, la verga. ¿Qué es eso, güey? O a lo mejor tengo que buscar una superficie en cráteres. Hay unos lentes... Ah, sí, güey. Hay una... Se puede crear con la... Con las pociones de visión nocturna, güey. Se puede crear algo así, güey. Pero mira, aquí ya te lo arreglé, mi amor, tantito. Te vas a ver. Ya nomás, mi amor, eh. Un mapita de The Dropper que haya por ahí. No te haces daño, ¿no? Ah, no. Con esta mamá, sí, güey. Ok, esto es... No mames. Moon... Ok, aquí ya empezaron a aparecer los... Los... pinches de estos. Ok. Ok, abran lo que... Ok. Aquí está, güey. Es esto. El Moon Dash. Ok. Ese es el bueno, güey. Por lo que veo no hay así muchos, güey. Voy a atravesar la única y quedar al otro lado. Lo veremos a continuación. Fíjate, ¿qué capa era esa? La menos 30 y... La menos 25, güey. Ah... Pues no creo, güey, eh. Ahí lava. Ah, no, mira. Lo que sí es que entonces en estas capas no hay nada, güey. Tiene que ser arriba, güey. Ok. Entonces, ¿qué era? Por aquí, ¿no? A la verdad, ¿qué es esto, güey? ¡Wow! Ok. Lo encontró, dice el verga ese, güey. ¿Qué chingos voy a encontrar? Me valió un pinche cuete. Lo encontró, dice el otro, güey. ¡Viejo, güey! Bueno, de hecho, con esto, a lo mejor y... Déjenme ver si de puro pedo, güey. No, no hay, cabrón. De esto no hay poción, güey. No, esta sí te la pelas, mi amor. Esta sí la tienes que buscar old school, güey. Otro, ya puedo usar la terminal a distancia interdimensional, pero dice que hay que dejar activado el cuadro o el chung dónde está la terminal para que pueda sacar y meter cosas. ¿A poco? Está cool, güey. No, pero pues de por sí esta madre no es así como que muy estable, güey. Yo no sé qué tan bueno sería hacer ese pedo. ¿De dónde más hay de esa madre, güey? Ah, mira. No te me escondas, mi amor. Bastantito más arriba, güey, entonces, güey. Lo chido que aquí hay aéronía y todo, güey. Y se puede hacer la madre interdimensional. Ahorita hago lo de los chungs. El pedo es que nada más tiene... Creo que el equipo tiene nomás cinco o seis chungs. ¿No jalará el quantum teleporter en la luna, patrón? Con eso puede mover gas fluidos y todo. Yo creo que sí, güey, pero... No creo que esté ya muy roto este pedo para seguir rompiéndolo. ¿Cómo vamos de oxígeno? 70 por ciento, güey. Es que casi no hay, cabrón. Bueno, pues, un poco de más mineralitos. De por acaso, ¿sabes cómo se llama ese mod para picar? No tengo idea, hermano. Algo de miner, probablemente, güey. El de antes se llamaba Bane Miner, pero creo que sí ya no está. Ahora aplica un poco diferente. Pero sí está bastante GD esta madre, güey. Sí, no, es parte del modpack. El modpack no está corto. Es larguísimo. No sé cuánto llevemos usado del modpack, pero no es la gran cosa. Pero aún da más o menos esta mamada. Ya comenzamos con el vicio. Como es, ¿qué onda ves, player? No sé, a ver cómo se ponen las carreras al rato. Hay que ver con qué ánimos vienen los viejitos que hoy se mama la gente. Cumpleaños al rubios, me caen los vergados a mí. Cumpleaños delta, me caen los vergados a mí. Hijos de su puta madre, cabrón. ¿Yo qué? Sáquenme de los pinches cumpleaños. O sea, huevo, tienen que referirse a mí de alguna perra manera, güey. Y así, no mames, cabrón. Déjame respirar, mi amor. ¿Qué pasa a la raza, güey? Perdón, no mames, es de todo, güey. El delta cumple 39, y un güey, no más, el capón ya casi tiene 40. Hijo de tu puta madre, tengo 39, no tengo 40, culero. Como siquiera tienes 20, no mames, ya casi tienes 50, te vas a morir pronto. Joder, la riata. Aguántame, cabrón. De por sí se va a la vía rápido y quieren que la goce menos. Espérense, güey. Güey, mi amor, ya no encuentro más de esa chingadera. ¿Qué pedo? Fue muy abajo, güey. Debe, debe, espérate, qué pendejo, güey. Debe decir acá, no tiene un mundito. No, este no tiene mundito, güey, espélatelo a la verga. Para que sepas en qué capa encontrarla, güey. No, ve, aquí ya ni minerales hay, güey. No encuentro nada, mi amor. Una pocioncita no hay, güey. Ya chequeé. ¿Qué daré? ¿Cómo estás, güey? No, ya me andan queriendo jubilar pensión y la madre metiéndome al asilo. Eh, putos, tengo 39, ni el cuarto piso todavía. Apenas lo estoy tocando, papi. Y esos son los pinches años buenos. Y el, también el pinche TikTok les ayuda, cabrón. Me salen puros videos, puros pinches videos de mujeres, este, de 40, güey. Diciendo que están mejor que los de 20. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué pedo TikTok? Apenas va por mi segundo de la neta, güey. Cerencial del incen, nombre, güey. Qué chingados. Ojalá, güey. Estuviera cercano a retirarme, ¿no? Qué madre, güey. Me falta mucho, mis amores. Digo, yo, yo pensé, la verdad, les soy sincero, yo pensé que me faltaba poco para un posible retiro de algunas redes y así cositas, pero no mames, güey. Esta pichigente no deja de gastar, mi amor. ¡Hola, verga! Mames, el delta. Vamos de aquí, güey. ¿Ya piqué por aquí o qué, güey? Necesito ir para donde no he recorrido el pinche mapa. Como que esta madre es muy del estilo de la nederita y solo hay unos pocos por chung, güey. Entonces, eso se va a cumplir 40 antes que yo. Es correcto, güey. Ya apesta vieja, güey. Acerto, mi amor. Sí, ya cumplí antes. Entonces, me va a tocar, me va a tocar, gente. Cumplí mi sueño de adolescente, güey, y estar con una mil. Pocos, pocos podemos decir eso, güey. Ya no más que me dé, que me dé un poco de dinero para decir que es mi sugar mami, güey. Ya con eso ya chingamos, güey. Ok, 48% de oxígeno. Vamos a aplicar la de seguir una línea. Cómele, mi amor. Cómele, que hay papas de amadre. No sé qué tanto más vemos en el chat que ya huelen a nafsalin así que aquí hay muchos de 30, güey, pero bueno. ¿A poco no les han empezado a decir, gente? Para los que inclusive 25, güey, 26 por ahí. A huevo, alguien les ha empezado con sus comentarios así de no mames, güey. O te voltea a ver un cabrón de 20 como si fueras la persona más anciana del planeta. ¿Qué dices? Así como que vete a la verga, güey, somos casi de la misma pinche edad. Papá dice, güey, no, ¿qué te pasó, güey? Tú ya tienes cinco años más. Toma. Díganme si no es cierto. Desde los 15 mil el señor es el más grande de mi grupo, amigos. Un pinche chamaco me dijo, oiga. Ese es lo que más cala, cabrón. Ahí te me caga que me digan, oiga, güey, oiga, qué puto, cuántos pinches décadas me veo, qué culero. Y le va a salir incluso su mamada. No, 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 es por respeto, es por respeto. Venga, tu madre, güey. Fáltame el respeto, diría Paquita, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? Ven, gente, es oficial, en la luna y lava. Es oficial, güey. Una pinche lámpara aquí, güey, nomás para decir que conquistamos, güey. Yo sabía, güey, que la luna tenía algo. Entonces, ¿usted le podemos decir, güey, sí? Sí, por favor, güeyenme, cabrón. Oh, mira, he perdido tío, cabrón, como aquí en el norte a todo el mundo le dicen tío, güey. A la verga que fue su güey. Ay, chaval. Acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. Aquí asustan, mi amor. Puedes crestear una bandera tuya para ponerle la luna. Es correcto, papi. Es correcto. Podemos crestear bandera. Vea con estas pinches cuevas, güey. Qué verga. ¿Ustedes también lo ven? Alúmbrame, mi amor. Hay salida, pero te hay caída o qué? No, esto no es. No fue error de texturas. No, yo creo que fue error de texturas, ¿no? Sí, fue error de texturas, güey. Mira, los hacks, mi amor. Sígueme, perra. Ah, que también hay acá arriba en la capa menos seis. ¿A poco sí, princesa? O sea, no es exclusivo entonces de las capas más bajas. Muy bien. ¿No tendrá que dejar poner un tanque y luego el otro? No, pues te ponen los dos. ¿No? ¿Qué le daría si un día Marcelo le llega con un nieto? Ah, mames, imagínate esconderlo nueve meses, güey, le pega una santa verguisa, güey. Nada, güey. Felicidad, supongo. Y Ángela, no, pues no mames, ¿qué le digo? ¿Adoptaste o qué, güey? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde lo compraste? No, nada, papi, nada, nada, nada. Ve, ya empezaron con la plática de los nietos, güey. No me incomoda que mis hijos vayan y preñen o se preñen, güey. Lo que me incomoda es por qué, verga, voy a tener nietos a los pinches 39 años. Espérense, vergas. No lo dejan disfrutar a uno, güey, ni tantitos la pinche vida. O sea, todavía me acabo de los hijos y ahora ya me voy a tener que encargar de los nietos. Nah, espérense, güey. Mira, si la vida, si la vida es así, güey, voy a empezar a pensar diferente del suicidio, la neta, güey. Voy a decir, no, pues no mames, salchiles, a lo mejor si es una solución este pedo. No, espérate, güey, déjeme disfrutar, mi amor. Astíxia, me aire, si ya sí voy a estar con mi compadre. ¿Qué onda, Carlos? Quisiera saber si pudiera expresarme con unas emotivas, palabras, sentir al asistir a conciertos, ya que Metallica vendrá en septiembre. Si bien recuerdo, usted dijo que cuando llegó a su señor esposo a un concierto de Laura Pausini, una experiencia inesperada, casualmente ella vendrá en marzo, entonces quisiera saber cuál ha sido su experiencia en ambas. Carlos, sepa la verga, cuando escuchaste lo de Laura Pausini, nunca hemos visto a Laura Pausini y de Metallica, pues no mames, pues es Metallica, papi. Si tienes que preguntar es porque no te mereces escucharlos en vivo. No sé, no sé Laura Pausini, viene, es que viene Laura Pausini acá, güey, o sea, no, no está tan, tan errado su pedo. Pero no, no sé, a mí no, no me atrae ver a Laura Pausini, Pausini, güey. 19% como debe ser, mi amor, llegando al límite, güey. No sé si necesite más que esto, güey. Porque de aquí ya hay que hacer otros cohetes, pero esos cohetes ya son más caros, güey. Y si estos vergas lo destruyen, ya mamamos, gente. Debería, debería haber alguna, el mod para asegurar, güey, el insurance mod, güey. Entonces, ya aseguras, te cobran un deducible en diamantes, pero te regresan algo, güey. Creo que sería lo más justo. aquí hay más, mi amor. ¿Cuánto tenemos? Dámelo todo, dámelo todo, papi. Y es que este no creo que se pueda duplicar también, güey. catorce por ciento. Bueno, ya con esto, güey. Vámonos. Con la teletransportación, papi. Muy de ruco querer asegurar cosas. Muy de pendejo no querer, amor. Es lo único que te puedo decir, güey. Alguien dejó aquí algo. Sin ofender. Pero los seguros, papi, te salvan de muchas cosas, güey. La neta. A ver, na, 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 na. No, es que no se puede hacer polvo, no se puede hacer nada. O sea, para todos necesitas placas, güey. Todos placas, 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 placas. ¿Qué? Venga, compadre. ¿Qué onda, papi? ¿Ya encontró su cohete o qué? No, compadre, ya, por ahí me chismearon, ¿qué pasó? No, pues me mandaron a la luna, no sé qué pedo, güey. Yo llegué y me vine para atrás, no sé dónde quedó el cohete. No, pues se destruye, choca el cohete, güey. Ah, verga, ¿no aterriza normal o qué? No, compadre, pues los pinches cohetes hay que frenarlos, ¿no ha visto SpaceX cómo llega acá? Ah, o sea, lo tenía que haber manejado. Es correcto. No, valió verga el cohete, entonces. Es correcto. Ahora, pues, oye, para la trampa de XP, ¿se hace normal o cómo se hace aquí en este tipo de cosas? Ah, no, ahí tienes que ser un... Hay una madre, espérate, déjate, yo considero la moto. Ah, la verga... Es este, ¿no? El mob grinding, güey. Ok, primero, o sea, el mod se llama mob grinding, güey. Pero, necesitas crear la tierra maldita, güey. Ah, perro, ya tienes de esas, güey, pichis vatos magachos, güey, y lo mío. ¿Cómo? ¿A poco no tiene? ¿O de qué hablan? Sí, mames, mira, güey, esos son los más mamados, ¿no? Sí, el Ubuntu, ¿no? Umbuntu. Sí, 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 y ese pinche cracker, no hace ni verga, nomás llega, roba y va y farmea más. No, fuimos a una aldea a farmear. ¿Será? Sí, sí, pues yo empezamos a streamear ahí, fíjate, si no, ahí te dejó varios, mira, hay 276 de un Ubuntu. A la verga. Y creo que hay para... El Unoptanio, pero se tiene que, se tiene que combinar, ¿no? Con los tres, o una madre así. No, 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 nada más compras el Lucre y ya. ¿Y para duplicar ahí? Creo que sí, ahí también, ahí debe de estar. A ver. Si no, yo aquí tengo uno, ahí tiene que haber, si no, yo aquí tengo uno. Es que no, no sé cuál es, güey, Vibranium Upgrade. No, nomás está la de Vibranium Upgrade. Ah, compadre, me pasaron por ahí un pinche clip que cuando, que cuando tose, se vacía por los dos lados a usted. Que se le, se le abren las dos bocas. Rueve graso y tiene un besito. Estaban saliendo los pedos, compadre, no mames, me cae, no, ya no aprieto, güey. Y yo defendiéndome que no nos digan viejitos y tú con esas mamadas, compadre, no vamos a llegar a ningún lado, güey. ¡Yes! Ahí va. Vale, pa' pura madre, güey. Ni pedo. La verga, güey. Que cuídasela, salud, compadre. Ya sé, ya sé, ya sé. Datela, pues, padre. A ver, este... Érganme. A ver, a ver si podemos mejorar este pedo, güey. Entonces, viene siendo... Viene siendo este, güey. Enstone. A ver si tenemos, mi amor. ¿Qué falta, güey? No, pues no hay vibranium, güey. Se la mamaron toda, güey. No tiene vibranium, compadre, de casualidad. A ver, déjame cheque. Tengo... Yo tengo solo 32 lingotes, güey. Ajá. Ágale un pvp al tuntún, que verga, me va a cocinar, güey. Ajá. A la verga, compadre, ese mama. Ahí le tiré todo, traje 5 stacks, de que fui a farmear ahorita, güey. A la verga, pero tú ya tienes tu armadura, ya tienes todo. Tengo armadura y armas, sí, ya, ya tengo, nada más faltan los encantamientos OP, ya. A la ver, ¿y qué encantamientos son? Dice, Kraken, que hay una máquina o algo para que le quiten los encantamientos a las armaduras que hay aquí. Ajá. Y armarla más OP. A la verga, ok, no, pues apenas que llegue él, güey. Sí, para que nos explique. La verga, güey. ¿Cómo me dijiste que se llamaba esa madre, güey? ¿Mob qué? El mob grinder, güey, es uno que te ayuda para matar a los güeyes, pero tienes que hacer la arena maldita, güey, con el con un mob de magia, güey, con el que te querías cortar las venas, güey, con ese. Ah, ok, 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 ok. ¿Cómo se llama? Con el blog magic, güey. Ok, ok. Todo hay que esperar eso, güey, si está cabrón. No, pues el blog magic no está tan difícil, güey, nada más que es, pues es medio lento, güey. Ok, ahí está bien, entonces. Hay un libro de esa madre, ¿no? Sí, güey, pero es básicamente es el altar, yo te doy cuenta que con el altar tú te vas sacando sangre, güey, y esa mamada, este, vas convirtiendo piedras en runas y las vas acomodando alrededor del altar, güey. Ok, ahorita algo que pedo. Dale. ¿Esta madre se puede, se puede duplicar? Ah, se puede duplicar todavía, güey. ¿Sí, no? Para no cagarla, güey, sí, a huevo. Muy bien, mi amor. Sí, compadre, es peligroso, gente. Dame, no hay hammer, güey. El tundú se convirtió en el nuevo brujo de Katemako, güey. El yo es el bueno para ese pinche mo, te lo hace, te lo hace todo en putiza. Digo, yo lo conozco, pero me tardo, me apendejo en lo que tengo que poner, güey. Pues, vale, verga, güey. Ok, este, a ver, el vibranium, voy a ponerlo acá, güey. Vamos a hammerearlo al hijo y la verga. hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. Porque todavía falta hacer el pinche bueno, el jetpack, pero se me hace que están muy mamados pinches jetpack. y este ahí nomás como no queriendo, si no, este ya vale, verga, tiene que ser así, cabrón. Ay, de encima, maniajín, grasos, de entretene en medecitos, romer, grasos, de entretene en medecitos. Don Tom se convierte en Nahual, güey. ¿Cómo creen que mi compadre se ha convertido en Nahual, güey? No, pues si nada más es quemar esta mamada, güey. Vamos a hacernos la mamalona. Necesitamos siete, güey. No necesitamos más que esos, güey. Ok. Se mamaron con la farmeadera, eh. Está bruta esta madre, güey. Vamos a hacer otro, no vamos pa. Ok. Vamos a quedarnos con uno, güey. Y ahora... Es esta madre, güey. No me faltó. Ahí está, mi amor. Es hora de hacer la moradita, güey. Nada más, esta ya parece loco mía, güey. Juezo perra madre. Ok. A la verga, güey. Este de qué pinche carnaval viene. Qué es loco mía. Andamos mamones hoy, ¿verdad? Andamos mamoncitas. Este martes. Ahí vamos a ayudarte. Bueno, ¿cuál sería la referencia actual, güey? ¿Eh? BTS, no. Don Chuy al 100 en su papel, gente, eh. A todo lo que da, güey. Ese pinche Don Chuy no falla, güey. Una verga. Completita, güey. Ok, entonces, déjenme ver nada más. Ok, hay algunas cosas que sí. Llevan lingotes, güey. Bueno, pues es un generador este X. X. A la mierda. Ah, del Blood Magic, güey. ¿Qué? Bueno, vamos a dejar entonces un pinche vamos a aportar un stack, güey. A la verga, ¿neta, güey? ¿En todo lo que hay, güey? ¿Se chingaron todo el altemón del server? Hombre. ¿Que si voy a entrar a algún evento del server? ¿De qué estamos hablando, mi amor? Este server es mío, no hay eventos. ¿O de qué nos referimos, güey? ¿Quieren que haga eventos? Somos seis personas, güey. Ah, no, somos nueve. ¿Cuántos eventos podemos hacer entre nueve personas? Juegos del hambre a la verga. Ok, el chung donde está esta madre. Ah, madre, güey. Es que tengo que quitar. Bueno, realmente, realmente el poder no importa, güey. Creo yo. A ver, supuestamente ella debe funcionar en todos lados. ¿No hay mods de jefes? Sí. Nos falta o sea, es el getting started, güey, pero nos falta aventura. Esta es una y luego este de Blue Skies allí también hay jefes. Meeting Mounts, a la verga. Este pedo sí no sé para que veas, pero mira aquí hay dragones. puedes montar cosas, caballos y la verga. Es que todavía no vamos por allá, güey. Este, ¿dónde? Hay más, güey. Creative in Games sepa la verga que es esto, güey. Espérame, había más cosas. Magica, la reculta es lo que está haciendo Joe. Falta lo de las abejitas, este modo de las abejitas también está muy perro. Puedes montarte en mí. Ay, poco sí, cochinota. Este no lo conozco. Este creo que también tiene jefes. Cabrón, este día los acabé todos. ¿Qué pedo, mi amor? Estás mamando, esto ya, esto ya. Todo esto. Toda esta línea, toda esta línea también ya la acabé, güey. Yo no sé por qué no se puso. Ah, mira, aquí están las fornas de estas madres. Quién sabe. No sé, por ahí se podía ver en los jefes, pero no me acuerdo dónde están los jefes. Ah, sí, falta este, el Ender Guardian. no sé dónde verga este. Y la Wilding Quimera. ¿Qué, mi amor? Pues, entonces, ¿a poco ya si estoy acá? Ah, nomás ya jala en todos lados, güey. Ok, ahora sí, güey, entonces, de regreso. Necesitamos. ¿Ya se puede hacer el siguiente traje? no, güey. Y toda la la niave, la niave, ah, se necesitan, aquí está. Y sobrevivir a Tuntumi y a todo. Verga. 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 Qué bueno que guardé, güey, porque si no. Uy, ahora vamos mamado. Son dos de estas. Ahí. Ok. Y por último, ¿qué nos falta, güey? Ah, el motor, si no, no vamos a ir a ningún pinche lado, güey, no vamos a quedar. Ok. Hasta desde este pinche modo antes era más complicado, güey. Pero mira, este tiene... Ah, no tiene lo mismo de combustible todos, güey. Va, que verga. No, 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 no. Qué chingados hice, güey. Verga, las putas piezas. No, me mamé, güey. Qué me puta madre, güey. Ok, son estos. Es este. Ok. Ahí está, güey. Siguiente, siguiente cohete, güey. Nada, hombre, le vale ver. Yo no sé para qué mamá es esto, gente, de lo automático, güey. Es una puta estupidez, güey. No sé, no sé qué tiene de automática esta mamada, güey. ¿Le puedo buscar por uno también ahí? Si le pones a roba. Ready for Mars. No. ¿Qué pasó aquí? What the fuck? Eso ya estaba, güey, ¿no? Ok. Ah, debería tener más espacio esta madre. No, desde ayer quedó así, no mames. Ver, ¿y cómo se llamaban esas madres? Las... Era con pelen, ¿no? Aquí están, güey. Ahí vamos de nuevo, gente. Ahí vamos de nuevo. Por cierto, ahí está, güey. Ahorita le dijimos que no vio. ¿Cómo? Yo creo que han de haber sido los pinches del Yucatín, güey. Pues nomás llegan a lastimar esta situación. Ok, espérame ahora. Verga, Marte, güey. Marte, gente. Mada paca, güey. Marte, güey. Ok. Ahora sí. ¡Tamadre, güey! ¡Hay que irnos! Otro más, güey. Al rato hacemos más steel. ¿Por qué es que falta otro si acabo de meter un vergo? Qué molesto, tipo. Ahí está, güey. Gracias. Gracias. No. Que esta madre nos va a ayudar a respirar en la luna, güey. Digo, en Marte, güey. Porque creo que allá hay no hay lluvia ácida o algo por el estilo. Si no mal recuerdo. No lo mames. No lo mames. Ya decían, no estaba la redstone, mi amor. Vamos a hacer el machine frame. Ahora está mamada. Ahora está mamada. Ay, vamos otra vez con este pedo. Ah, huevos si hay. Mira, mi amor. Mira cómo le juego al Minecraft. espero que este pedo jale allá, güey. Tenemos cables de energía, sí tenemos cables de energía. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, gente? La bandera para el planeta. Pinche bandera 77, ¿no? No, pero no tengo, necesito lana para hacer bandera. No, voy a poner a hacer pinche bandera. Soy pego. Este y vamos a hacer una pinche puerta mamalona y nos vamos a llevar ¿los tengo yo o qué? Aquí está, güey. Iron Platinum. Estamos todos madres, todos un poco madres. Iron Platinum. ¿Y qué más? ¿Qué más, gente? Llámame a mí donde quieras, mi amor, te llevo. Este... Esta madre entonces todavía no, ¿verdad? Negrita. Si todo esto está bien de por mientras, güey. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Ah. Ya sé, güey. Necesitamos el... El pachito, güey. Pero si no, de verga. Vamos a poner el de Rocket. Necesitamos un poco de vidrio, tal vez. Es que no sé si voy a poder abrir todo allá. Pongamos que sí. Ok. Y ya por último, unas cubetitas de combustible para... Es por aquello del regreso, ¿no? Cuatro cubetitas. Ahí está, güey. Y que... Nos bendiga el señor. ¿Qué onda? Un cachanillo en Puebla. Un cachanillo en Puebla. Le cuento que ayer celebré y que me lo hagas a mis señores puedo hacer en un restaurante de cortes de carne para posteriormente ir a un casino en el cual ya habíamos recuperado lo invertido, pero yo para varicioso perdimos el dinero. Iremos otra este fin de semana. ¿Qué máquinas son mejor para jugar? Las que dan un premio bajo o las que tienen más de 100k. Me hermano, ninguna, güey. Las mejores son en las que no apuestas, güey. ¿Yo qué voy a saber, güey? No sé. No voy a casinos, mi amor. Ahí te fallo. Yo nada más apuesto cuando me pagan. Y cuando voy a Las Vegas juego de dólar. No sé si te sirve. ¿Qué? Ok, gente, sigamos con la aventura, güey. Aventura number two. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. Vámonos a la verga. Ay, la mamada pa'l TP, güey. No hay pedo. Regreso con la nave, güey. Soy el ilón minecraftiano. Si viene un magacho. No hemos hecho ninguno, güey. No sé, Pedro. Ok. Marte, güey. Space Station item requirement. Ah, chingá. ¿Cómo es esto, güey? Espérate. Esto qué verga es, gente. O sea, te meterá una estación espacial. Puede armar una estación espacial en órbita. No mames. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué solitario se siente esto, güey? Verga, güey. Ok, aquí sí no rinde el... No rinde el oxígeno, gente, aquí, ¿eh? Ok. Ahí está, mi amor. Miri, ni gastó gasolina. Ah, chinga. Oh. No, ves, no se puede, güey. Caraca, es puro pedo. Nah, si a través del espacio. Pura mamada. Sí que han visto mejores, este, lugares, güey. Pero igual no necesito mucho. Ah, la verga. ¿Qué pedo? Me estoy mareando, loco. ¡A la chaval! ¿A poco así de rápido amanece en mamarte, güey? Esto es un poco más... ¡Ah! 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 Gracias.